El que sueña contigo, siempre platica de ti, el que te ofrece su nido, lo construyó para ti. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué gusto, qué gusto poder contar aquí en el estudio, en esta ocasión, en periódico El Gratuito, a una persona y a su grupo que se ha destacado con una gran carrera artística. Me refiero, ya saben ustedes de quién se trata, el señor Elber Moguel de los Strux. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, hermanos. Esta sí fue una real bienvenida, una real bienvenida. Sentí la amabilidad y el corazón de todo este equipo. En serio. Al contrario, bienvenido. Esta canción, muchos recuerdos y muchos éxitos. Sí, sí. Fue de la primera canción romántica que lanzamos, eran los setentas, y es lo que le explicaba. Yo era un chamaquito muy tímido y tenía una compañerita del salón y estuve enamorada de ella tres años, pero nunca se lo dije, porque tuve el valor para pelearme en el recreo, para hacer travesuras, para lo que usted quiera, pero los hombres no tenemos el valor de decirle a una mujercita, te quiero. ¿Y qué pasó? Que llegó otro alumno y a la semana ya era novios y yo nunca fue mía. Entonces me dije, ya no quiero que haya amores platónicos y entonces hice esta canción con la esperanza de que si otro tímido, que espero que ya no hayan, no se anima a decirle a la muchacha que la quiere, pero sí se puede animar a regalarle un disco y me fue muy bien. Mi disco se vendió mucho con los tímidos. ¿Cuándo inician ustedes? En 1970. ¿En dónde? Aquí en Guadalajara. ¿Y ustedes cuántos son? ¿Cuántos conforman? Casi siempre somos cinco elementos. Cinco elementos. Cinco elementos. ¿Y son todos amigos, compañeros de escuela? La mitad somos hermanos. ¿Ah, sí? ¿Y todos les dio? Martín Moguel toca la batería, Rafael Moguel toca el bajo y Álvar Moguel pues en la voz y escribo las canciones. ¿Cómo les dio por hacer este grupo? El primer paso es admirando a los que ya existen. Siempre hay artistas que nos sincronizamos y decimos, ay, cómo me gustaría decir lo que el Señor dice. Entonces, admirando a los artistas. En aquel tiempo, los bailes de nosotros, de las colonias ricas de acá de Oblatos para este lado, un ladito de Puerta de Hierro, pues se hacían en las calles, se cerraban las calles, se ponía un tocadisco, ratzón, con unas bocinotas para arriba de muchos colores. Y oiga usted, no había grandes potencias, no había fidelidad, no había nada, pero había un corazón enorme y las fiestas eran de cuadra a cuadra. ¿Cuándo empiezan ustedes a tener más presentaciones, a hacer llamados por todas las radiodifusoras o televisoras? Después de la primera grabación, gracias a Dios, tocamos muchas puertas y se nos dio la oportunidad de grabar un LP, en el cual, como éramos cuatro chamacos, en aquel tiempo éramos cuatro románticos, escribí diez canciones románticas y dos tropicales porque se prestaban para los bailes. Y por decisión del director de la compañía, que no estuvimos de acuerdo con él, él sacó las dos cumbias primero. Fui nuestro primer berrinche. Pero después empezaron todos los éxitos. El señor nos dijo, muchachos, ustedes les gustan, nos preguntó antes qué canción les gusta y dijimos, pues, fulana, él, un sueño, escogimos. Y a la mera hora, cuando salió el disco como al año, por falta de capital, sacó dos cumbias y nosotros no éramos cumbieros. Pero se han caracterizado por ser románticos, ¿no? Y la gente le sigue estando con ellos y buscándolos. Creo que los dos géneros que nunca van a desaparecer son las canciones románticas y las canciones humorísticas. Las cumbias, lo sabrosito, lo bonito, eso no va a desaparecer, aunque pasen las épocas y las modas y los géneros, eso siempre va a estar. Y no se compromete con nadie. Estuvieron giras fuera del país. Sí, sí, bendito sea Dios. Principalmente a Estados Unidos, por el dinero, porque había, en aquel, estamos hablando de 1970, fabulosísimos años, muchos hermanos nuestros no volvieron a México, por muchas razones, era imposible. Entonces, cuando un artista, llegábamos a las ciudades, los de nuestros estados, de alguna manera se enteraban y se iban, era una manera de estar cerca de su pueblo. Entonces, íbamos grupos de Michoacán, de Oaxaca, del Distrito Federal, de cualquier parte, y en nuestros bailes en Estados Unidos, pues eran llenos totales. Y eran tan fuerte el trabajo, que los Struc viajamos por más de 16 años sin parar. En esos 16 años, yo creo que si acaso una o dos veces estuvimos en casa en las Navidades, porque era el mejor mes que nos pagaban. Claro. Entonces, esa fue la razón. ¿Cuántos LPs grabaron? La verdad, poquitos. ¿Por qué? Con el culo, que fueron como unos ocho. Poco. Otra vez la culpa fue la suegra. ¿Cuál suegra? La suegra fue una canción. Esa no estaba en mis planes. ¿Y cómo se le ocurrió? ¿Cuál fue la inspiración divina? Pues sí. ¿Fue divina o de la suegra? ¿O de su suegra? Bueno, en primer lugar quiero aclarar que cuando escribí La Suegra estaba soltero. Ahorita ni loco. Ya siento un nudo en la garganta. Está saliendo. Exactamente. Entonces, ¿no fue por algún mensaje o para nada? No, no. Curiosamente, la canción se llamaba Clodomira Turruviates. La idea era que estudiaba teatro y entonces escribía algunos sketches. Y en uno de los sketches había una despedida de soltera en la cual, en lugar de hacer la despedida, vamos a decir normal, la habíamos pensado en que se hiciera en un ring. Un ring que hicimos así con listones y de esa manera, entonces cuando se presentaba la novia, el locutor es el que decía, con ustedes, Clodomira Turruviates. Y para decir sus cualidades, vamos a decir, resaltarlas, decía, sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesos, le gusta el box, es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. Entonces, después presentaba al pobre novio que empezó a decir, todo lo peor, chimuelo, flaco, bizco, calvo, todos los defectos, ese era el novio. Entonces, el pequeño sketch empezó a gustar y como en una parte, bueno, para que más lo identificara, entonces decíamos, y este, ¿y han visto el cuerpo de una ballena? Sí, pues ni más ni menos. ¿Han visto cómo mira una loca? Sí, pues ni más ni menos. Entonces, esa frase fue la de Clodomira Turruviates. ¿Por qué el nombre de Estrú? Ándale, pues, gracias. ¿Sabe usted? Ya nos habíamos puesto diferentes nombres. Uno de ellos nos llamábamos Los Fuegos. Y aquí en Guadalajara, con el tiempo nos dimos cuenta de que existían otros grupos que llevaban el mismo nombre. Y además tuvimos un problema en Aguascalientes que una persona nos llevó para allá. Este, ya no, ya no lo linchaban. ¿Por el nombre? Lo que pasa es que nos contrataron para una boda y la gente iba con la ilusión de ver un grupo de allá que también se llamaba Los Fuegos. Y como no sabíamos ninguna canción, ni sabíamos que existían esos fuegos, la gente nos reclamaba de que era un fraude, que era una mentira y eran sus ídolos locales. Por fortuna nos salvó que en aquellos tiempos se acostumbraba que en la tambora pintaba uno su nombre y decía Los Fuegos de Guadalajara, Jalisco. Entonces el único, nos la pasamos pidiendo disculpas, sí somos Los Fuegos, pero de Guadalajara, Jalisco. Entonces después de esas experiencias decidimos cambiarnos de nombre y nos pusimos Los Extraños. Nos fue peor, había más de 25 extraños. Es un hombre bonito, muy rockero. Y entonces había 25. Ya nos pusimos a llorar. O sea, imaginen ustedes, chamacos, y entonces dije, pues qué, necesito, dije, voy a agarrar un diccionario y voy a escoger un nombre al azar y ese va a ser, va a ser más difícil. Y ya que escogí uno, dije, así como ha sido mi propia telenovela, pero qué tal si este que yo acabo de escoger, se le ocurre a otra persona. Y entonces acordándome de las leyes de la gramática de que las palabras se conforman vocales y consonantes, entonces, tengo una tarjetita, déjeme, no, no, perdón, lo hago por una cortesía, no crean que porque se me falla la memoria, no. Dice Struck, es una S-T-R-W-C-I-K. Este nombre no tiene ninguna vocal, no tiene A-E-I-O-U. Por lo tanto, en los setentas, es una palabra que no existía, o sea, que no tiene vocal, pero se quedó. Y eso fue, volvemos a la suegra. La canción pegó, la gente ya no puso peros en el nombre y se quedó el nombre, Struck, entonces, cinco consonantes. Perfecto. Y se están presentando actualmente, ¿tienen algún CD ahora? Claro, sí, bendito sea Dios, tenemos cinco LPs guardados esperando que alguna compañía nos den la oportunidad de regresar, tenemos muchísimo material, ojalá y nos vean con negocio, que no nos cierren las puertas, no nada más a nosotros, a los muchachos de edad, ¿verdad? Claro, como desgraciadamente dicen que los señores ya no somos negocio en muchos géneros. Pues es cierto que pasamos de moda, pero pues hasta existen las tiendas de antigüedades y son muy buenos negocios, entonces no nos abandonen, ¿verdad? ¿Se van a presentar en algún lugar? Tenemos un muchacho de nuestra edad que se llama Jaime Rodríguez, y es un empresario muy entusiasta, y entonces el muchacho como que se identificó con nosotros y nos invitó para preparar como un regreso y al mismo tiempo preparar la despedida por muchos años. Entonces, cree usted que lo que queremos hacer es visitar toda clase de lugares en este aspecto, si por tantos años nos ayudó las barriadas, las clases media, los ranchos, todo ello, ahora lo que queremos es que de la mano de Jaime ir a cada colonia, a cada barrio, a cada barra, a cada lugar, decir, los Struck, antes de retirarnos, venimos a darle las gracias, porque realmente quien nos hizo no fueron las personas del final, sino los primeros que nos contrataron sin conocernos y que nos regalaron su aplauso, entonces bendito sea Dios, vivimos en Guadalajara, y vamos a estar en un lugar, ¿puedo decir el nombre? Claro, claro. Pues empieza así, mire, se llama El Piano, en El Piano, entonces ahí vamos a iniciar nuestra gira de toda la ciudad, de toda la barriada, de todo donde se alcance, si Dios quiere que nos dé vida. ¿A partir de cuándo? Desde este viernes. Desde este viernes van a estar ahí, se van a presentar, ¿a qué horas? Desde las ocho de la noche ya podemos recibirlos, y va a haber invitados, compañeros, y los Struck vamos a tocar en vivo todas las canciones, y los vamos a invitar a cantar con nosotros. Perfecto. Entonces ahí están, está usted invitada por favor. Muchísimas gracias. Y me hace el favor de ser extensiva, la invitación a todos los muchachos que están aquí de mi edad. Muchachos, por favor, este próximo viernes iniciamos con la presentación de este grupazo. Exacto. El zapatío, por cierto. Bueno, ¿y los integrantes son los originales? No, o sea, han habido algunos cambios. Sí. Han habido, pero benditos a Dios, ninguno ha muerto. Más bien, se fueron quedando algunos compañeros en Estados Unidos, y casi cada año, por algunas, de alguna manera, nos reunimos y hacemos unas cuantas presentaciones con los elementos originales. La razón fue de que se fueron cansando, se fueron cazando, entonces las giras son las que ya, llegó un momento que, y teníamos una idea tan torpe de que pensamos de que era vergonzoso, era vergonzoso para nosotros llegar a cumplir 30 años y andar de gruperos. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que la edad es bien de, no sé, 17, 18 años, 25, pero ya decir un treintón, ya un treintón ya no eres un polluelo? Y me acuerdo que mis compañeros decían, a mí me gustaría retirarme antes de cumplir los treinta, porque se va a ver muy mal, que digan, mire este señor de treinta años y anda con la guitarra eléctrica y con la batería, y es lo que pensamos, así que se empezó a, cuando estábamos en los treinta, empezaron a retirarse unos compañeros, porque pensamos que iba a ser una vergüenza andar, mire, ahora tengo sesenta y ocho, y no me he podido correr yo solo. Pues se ve muy bien y muy cómodo. Ay, Mele, qué bueno, gracias. Entonces, ¿cuándo se van a presentar? ¿Dónde? Este viernes, este viernes, la fecha, hermano, ¿es treinta? Viernes treinta, desde las ocho de la noche, es un lugar muy bonito, muy fresco, no es del género grupero, pero nos están cobijando, nos están abriendo las puertas, y déjeme decirle que si Dios quiere que nos vaya bien, detrás de nosotros hay otra playa de grupos con muchos recuerdos. Tenemos el lujo de decir que no batallamos, oiga, porque nosotros nada más empezamos a cantar y nada más empezamos la canción, nosotros ponemos la canción y el público, cada quien pone sus recuerdos. Entonces, es maravilloso. Si gustan, pues estoy tan emocionado que una de dos, o les puedo cantar una canción o puedo encuadrarme, porque también trabajo de chip en él, cuando no hay giras, me andan explotando, Jaime. A ver, una cancioncita, tantito. La que usted guste. ¿Cortamos tantito? Sí, señor. Esta es la suegra, 1970. Señores, tengo un problema que no puedo resolver, fíjate. Mi suegra se me ha perdido y le llora a mi mujer. Antes había, pero hoy... Avise a la policía, también a los periodistas, que la busquen mar y tierra, algo le puede pasar. Si le vamos a ayudar, fíjate, pero no tiene que dar, que señas tiene su suegra, para poderle encontrarte. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? ¡Ayúdeme! ¡Sí! Pues ni más ni menos. Y la boquita de un hipófotamo. ¡Sí! Pues ni más ni menos. ¿Han visto cómo mira una loca? ¡Sí! Pues ni más ni menos, fíjate. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas, le gusta el box. Es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. ¡Ay, los Struc! Desde 1970 estamos vivos, bendito. ¡Los Hilo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Elber! Sí, sí. Mogel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El grupo Los Struc. Encantado. Muchísimas gracias. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Señor de la cámara, otro, es más joven que yo. No, pero es usted muy amable. Muchísimas gracias en exclusiva para Periódico El Gratuito.